Música Midas, 7.42 de la mañana, 27 de la última semilla, 201 de la cuarta era. La orden ha hablado, dicen que estoy fuera. Dicen que no soy digno, que soy un cobarde, un cobarde por enamorarme, un cobarde por enfrentarme a mis miedos, por enfrentarme a mis miedos de la mejor manera que sé, un cobarde por no haber seguido mis estudios de la destrucción de fuego. Aparecer un Dova King, llamado Bjorn, ha iniciado esta aventura antes que yo. No seré yo quien se interponga, pero, fuera de la orden, han sacado lo peor de mí, mis peores temores, mis más oscuras pesadillas. La imagen de mi padre se proyecta en mi cabeza en todo momento. La voz de mi madre, gritando, resuena en mi corazón. Esto, esto ha terminado. Hoy empiece el cambio. Ahora, ahora tengo otro cometido. Los Talmor, los Talmor, los Talmor serán mi objetivo. Me uniré a ellos. Y la orden, la orden pagará, pagará por lo que me han hecho, por las duras palabras que han utilizado. No, ya no tengo miedo al fuego. Ahora yo soy el fuego. Ya no tengo miedo a mi pasado. Eso es lo que me ha hecho más fuerte. Temblad. Temblad. Porque pienso daros muerte. Uno a uno. Hasta que mi sed de venganza esté saciada. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor habla. Bienvenidos a Draglor in Game. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Roleplay Skyrim. En Roleplay Sarandel. El acólito, maldito sea. Que esa voz que me pone. Cachondón, cachondón. No sé cómo lo veis. Aquí, en Radio Draglor in Game. Claro que sí. Tengo que dedicarme a hacer radio. Un día haré un programa de radio. ¿Qué os parece? Chicos, ya está metiendo la tontería. Voy a tomar un poquito de cafelito, guapo. Claro que sí. De lujísimo. Esto está de lujísimo. Porque después de la narración de cada día con Sarandel, conviene relajar un poco y suavizar la garganta. El tema es que estamos aquí disfrutando de estas vistas. Fijaos. Marieta sea. Qué bonito eres. Skyrim. Disfrutando de estas vistas porque pasó... ¿Tú qué haces así? Ponte así. ¡Ay! ¿Eh? El último capítulo pasaron muchas cositas, muchísimas cosas. No hubo diario en el último capítulo. No hubo ese escrito, ¿no? De la vida, el día a día de Sarandel. Porque sucedieron cosas importantes. La orden se comunicó con él. Bueno, ya habéis visto lo que sucedió. Fue un capítulo muy importante. Os recomiendo a los que os habéis perdido el capítulo anterior, el capítulo 7. Echadle un ojo al capítulo 7, sobre todo a la introducción, sobre todo a la primera parte. Porque es previo y es importantísimo para saber por qué ahora Sarandel lleva esta túnica, lleva este atuendo, Thalmor, y por qué esto ha cambiado, ¿no? Y por qué ahora emana esta luz, esta aura, y por qué es capaz de hacer hechizos de fuego. Fuego vil, fuego corrupto, fuego valyrio. ¡Cómo mola, maldita sea! Bueno, y toca... Pues toca seguir avanzando. Toca avanzar en su historia ahora. Historia como siempre, y como igual como en... Como... Igual que como con Anu, ¿vale? Una historia que... Un noble muerto. ¿Alguna pista? Nada. Esto es tuyo, Feindal. No juegues con los muertos, Sarandel. Ay, perdón. No juegues con los muertos, Sarandel. Eh... Veamos. Veamos. Lo estado de almohor. Hay que encontrar... Un indicio ¿Y si preguntamos en cauce boscoso? Está bien Preguntemos ahí Tal vez de ahí salpan algo Debemos ir al cauce boscoso Vamos Bueno, el tema es que Que como me gusta, maldita sea Como me gusta el roleplay Motherfuckers, os animo por cierto Ahora que estoy aquí, ahora que me estáis viendo Os animo a que Los que tengáis ganas de Darme propuestas Ahora mismo tengo en abierto La propuesta para un vikingo ¿Vale? Os lo pongo ahí sobre la mesa Por si alguien me quiere enviar propostinas Ya tengo unas 3 o 4 propuestas ya ¿Vale? La gente se ha animado un poquito Y me han lanzado ahí sus propostinas De vikingo Pero os animo a que Si alguien no lo sabe Porque no ha visto el blog Donde explico Que ya tenemos un cocinero En marcha De hecho, el personaje ya está creado Y todo el tema Lo que haré será Pues eso, ahora estoy esperando A tener abierto Esta propuesta La propuesta de vikingo Que será posterior al cocinero Bueno Ahí estamos Cada vez más cosas Que bien sienta Vuelve la casa Salen de él Bueno, lo acabamos de pasar Hace un rato Déjame disfrutar un poco Veamos A quien le podríamos preguntar Y si preguntamos En la taberna En la taberna Está bien, vamos ¿Pareces uno de esos viajeros Que han visto lugares lejanos Y oído nuevas historias? Si Papá dice que soy demasiado simpática Con los desconocidos Pero tú pareces buena gente Haz caso de tu padre, Dorce Mi padre es al borrero ¿Qué haces? Su aprendiza Su aprendiza Su aprendiza rima con longaniza Venga, bajamos las rimas ahí Métete ahí un comentario Con algo que rime con Riza Con Diza, perdón Hola, Orkner Hola Estoy buscando algo Que tenga que ver con los Talmor ¿Has oído a ver de ellos? Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más que contar Hasta la próxima ¿Pero qué haces? Su necesitas una habitación Ah, espérate a lo delfín No Veamos, Orkner ¿Te has entrado algún rumor últimamente? ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros La construyeron después de huir de Morrowind No te la puedes perder ¿Has oído más rumores? Nadie se fía de esos magos bien al norte en su colegio Solo los dioses saben qué hacen allá arriba ¿Alguna cosa más? Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, escapó de los imperiales Ahora la guerra se pondrá peor Vaya No lo había escuchado ¿Algún otro rumor? Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, escapó de los imperiales Ahora la guerra se pondrá peor ¿Eh? ¿Le tienes ese activo otra vez? Dicen que un dragón atacó Helgen A mí me suena a tontería No es ninguna tontería, Orkner Sucedió así Por eso busco un poco de información al respecto Me gustaría saber algo de los Thalmor Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, dicen que un dragón atacó Helgen Nada más Tal vez algo de trabajo Algo que me pueda llevar allí A un sitio donde pueda encontrar Thalmors Busco trabajo Toma, echa un vistazo a esto Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl Y han dejado esta carta de recompensa ¿Recompensa? Veamos Veamos Recompensa Por orden del Valgrove el Grande Se hace saber a todos los hombres y mujeres físicamente aptos de carrera blanca Que el gigante que se encuentra en Cuenca del Viento Lúgubre Ha acosado y atacado a varios ciudadanos y visitantes Por ello se ofrece una recompensa a quien lo mate Provencia Banichi No sé si esto me interesa No sé si esto me puede llevar A los Thalmor Gracias, Orkner Un saludo Te da la Farengar Farengar, digo Ya puta, tío Como acabas de llegar, no se ve dudo contigo Perdón, es que estoy cansado Farengar, o sea Quería decir Sarantel He pensado en Fahendal Y no sé Y he hablado con Orkner ¿Vale? Con la G Y al final he dicho Farengar Claro que sí Por supuesto Farengar Niño, quédate No te conviene Está bien Ya que en la nota De recompensa Se menciona al Jarl Hablaremos con él Tal vez el sepago de los Thalmor Yo no sé si Estoy muy perdido Mientras Mientras encontrar Algún sitio Algún recoveco Alguna embajada Lleva Lleva a ver Una embajada A Zalmor Lleva a ver Una embajada A Zalmor En Skarim Aunque espera Tal vez Tal vez Si me deshago De ese gigante El Jarl Me dirá Alguna cosa Tal vez No es mala idea Vamos a viajar rápidamente De acuerdo De acuerdo Está bien Ahí estás Hay que ir con mucho ojo Farengar Maldita Maldita Te salvo Maldita 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 Cuidado Farengar Es un gigante Muy duro ¿Esto en qué Estaba? ¿En el 4? No ¿En el 5? No Vamos a hacer esto Sí El 7 No 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 Feindal 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 ¿Cuál era tío? El 5 Me va a dar La puta Mierda Shit 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 Mierda 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 Dale lo que ocurre Joder ¿Dónde estaba esto? O sea ¿Dónde estaba esto? Nada Garizo no es No es esta mierda ¿Es fractura? Barabam Barabam No Esto Sí Esto sí Me jode Me jode porque Mierda tío Mierda Ahora os digo que ocurre No os preocupéis ¿Qué otras llevas? Feindal Debano Vale Me jode que Hostia Es que Claro no Ya sabéis que No hay nada improvisado Aquí Vale O sea No hay nada improvisado No hay nada preparado Está todo improvisado Y ahí me he jodido Porque la muerte de Feindal En este momento Hubiese sido Epic Hubiese sido Epic Porque Ahora que Feindal Ahora que Sarandel De algún modo Encuentra Su Su propósito ¿Vale? Su objetivo Tiene tan claro Lo que tiene que hacer Ahora que está tan seguro De lo que quiera Ahora que ha Incluso ha desarrollado Magia de fuego Incluso ha Desarrollado ese poder interior Que lleva ¿No? Ahora pierde a Feindal O sea No sé Hubiese sido Como irónico ¿Sabes? Y ya Cuando he visto La muerte de Feindal He pensado Mierda Ha muerto Pero luego he pensado Hostia No Guay O sea Guay No me alegro ¿No? Pero Que mierda Y luego he muerto yo Entonces El safe no ha contado Lástima Lástima Pero bueno Valgrove O sea Me da un mal rollo Valgrove Siempre así ¿Sabes? Está como Esta es Valgrove ¿Sabes como así? ¿Vale? Esta es Valgrove Nada Me da un mal rollo Tío Tengo que la manita así ¿Vale? Ayuda a Irileza Matar al dragón Antes de que pueda Atacar Carrera Blanca Lo siento Lo siento Lo siento Yarlo De eso se encarga Un toal Bjorno Mala fucking Bjorno Por cierto Llevas Llevas una chagua Pa' ir De toda deba ¿No? ¿Dónde has sacado esa arma? No puedo ayudarte Con eso Lo siento Me he apartado Para que alguien Lo haga por mí Cabrera guapo Aquí está Provencio 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 Sirvo al Jarl Valgrove Como administrador Al gigante de cuenca De viento lúgubre Ha muerto He venido por la recompensa Excelente Nos has prestado Un gran servicio Aquí está tu recompensa ¿Cien oros? ¿Esta es la recompensa? ¿Crees que el Jarl Valgrove Atenderá razones Ahora hablar conmigo? Necesito información Sobre los Talmor El Jarl está muy ocupado Como te puedes imaginar Tal vez yo pueda ayudarte Está bien Te lo pregunto de ti ¿Sabes algo de los Talmor? Bueno Hay tres distribuidos En tres niveles Como seguramente habrás notado El distrito de las llanuras Se llama así Porque es el cercano De las llanuras Provencio 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 No, no Que La labor de un administrador Es más importante De lo que parece El Jarl a menudo Me pide mi madrioso poder Sí, sí Vale, vale De acuerdo Pero creo que Me has entendido mal Te he preguntado por los Talmor ¿Sabes algo? Estoy tan ocupado Que no tengo ocasión De ver a mi hija Tanto como me gustaría Quizá la conozcas Se llama Adrián Es la dueña de la tienda La doncella guerrera ¿Y no ha salido a ti? Porque es marcio Que picio, tío Te he preguntado antes Por los Talmor Vale Lo siento Provencio Probablemente estás tocado Del oído Sí, sí El que tú quieras Para mí nos da la información A ver Directamente con el Jarl Espero que me escuche Veamos Míralo Siempre está así Es como si estuviese subiendo Valgrove ¿Sabes algo de los Talmor? Ayuda a Irilez A matar al dragón Antes de que pueda atacar Carrera Blanca No hay tiempo que perder No hay que hacer Toda esta espera Es una estupidez Deberíamos luchar Contra los capas De la tormenta ¿Qué cara es una osbola? Crongar ¿Por qué oscuridad no tendrás alguna información sobre los Talmor? No soy un hombre Sino un arma con forma humana Desenfúndame y apúntame contra el enemigo Lástima que no seas un elfo Esas palabras me Me alegran Ustame como un arma ¿Sabes? Desenfúndame Madre mía Oh my god Sarandell ¿Qué pasa? Fahengar Joder Con Fahengar Tío De verdad ¿Qué pasa? Fahengar Los guardias de la cuenca del dragón Dicen que has ayudado al Jarl Sí En nombre de Carrera Blanca Te doy las gracias De verdad Sigo un placer ¿Crees que Podríamos encontrar en otra ciudad Más información? Un hombre que seguro que conoces bien No sé Tal vez en Soledad ¿En Soledad? Sí Ahí a veces Ocurren cosas Soledad es una ciudad grande ¿Qué pasa? Está bien Veníamos a Soledad Here we go Here we go ¿Sandar? Sí Here we go ¿No te acuerdas? ¿El inglés? ¿Has ido a clases tú también? ¿Cómo voy a ir a clases? No tengo mierda Pensaba que sí que tenía Está bien Vamos a los establos Sarandel sí que usa Viaje rápido Ya lo sabéis Anu no Pero Sarandel sí Está bien Saludos Bjorlam ¿Necesitas que te lleve? Sí ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Me gustaría ir a Soledad Vuelve a subir y nos vamos De acuerdo Fandala Subamos al carro Te contaré un cuento Y el Lalo se queda abajo El Lalo no viene ¿A que se buguea? ¿A que se buguea? Acordaos de estas palabras ¿A que se buguea? Lo siento Mi aura se queda aquí En carnal blanca Le gusta el sitio Le gusta el hogar Menos mal Bien Lo venía conmigo Bueno Aquí estamos Final De Sarandel Soledad Vamos A ver si encontramos Alguna pista Bueno Ahora eres uno de ellos No Ir vestido como ellos No es ser uno de ellos Pero es lo que quiero Que todo el mundo piense Si has venido a Soledad Y es lo que quiero que Los Talmor Sepan En el momento en que me vean Que quiero unirme a ellos Tienes razón Está bien Entremos A Soledad Veamos que se cuece No puedo hacerle nada Al tío Rugby Diles que es inocente Posiciones ¿Qué sucede? Espera ¿Una ejecución? Deberías decirle que su tío es Escoria Y que ha traicionado al Rey Supremo Mejor que lo sepa ahora Advar Eres todo corazón Mi bien Rugby Has ayudado a Ulfric Capa de la Tormenta A escapar de esta Ulfric Después de asesinar al Rey Supremo Tori Al abrirle la puerta a Ulfric Has traicionado a la gente de Soledad No me dejes de hablar No hubo asesinato Ulfric Desafió a Tori Derrotó al Rey Supremo En un combate justo Esa es nuestra ley Así es la antigua costumbre de Skyrim Y de todos los nórdicos Tienes que ponerte delante de mi Tari Tatari Tatari Dios no Venga Una cabeza menos En fin ¿Por qué la gente me mira? San Feindal Murió en paz En paz dicen ¿Pero cómo se puede ser de una hipócrita? Creo que esperaba más Creo que esperaba más Que hay que contarse el pene, ¿no? Bueno, Feindal Entramos Veamos A ver con quién hay que hablar Ven, entra Tenemos comida caliente Bebidas calientes Y camas calientes Vaya Aquí está todo caliente Está bien Este sitio me interesa ¿Un pirata? ¿Un pirata barbapata? Parece que acabas de llegar Yo también soy nuevo Podríamos ser amigos No me suelo hacer amigos Del Primero que pasa Si estás buscando oportunidades Yo no sé que sea un elfo Apuesto Yo soy tu hombre ¿Quién eres? Puede que te interese ganar algo de oro fácil, ¿verdad? No quiero Lo siento Corpulo Corpulo, ¿sabes? O sea Cambia las palabras Cambia las letras ¿Vale? Y Formáis otra palabra Hola Por culo Corpulo Desearía Hablar contigo Se te da la bienvenida A el esquiver travieso ¿Te has entrado algún rumor últimamente? La gente dice que un hombre ronda por las calles Cerca del palacio azul Parece afligido Pero no dice nada cabal ¿Un hombre afligido? Hmm ¿Alguna otra casa? He oído que Yareira ronda por el barrio de los pozos En busca de nuevas promesas que contratar ¿Alguna otra cosa? Creo que el colegio de bardos busca reclutas Si te interesa deberías hablar con el director Vierne He río de cosas mías ¿Alguna otra cosa por culo? Joder Corpulo Esa es una noche posta Os lo juro ¿Alguna otra cosa más que decirme? Corpulo Dicen que hay alguien en Riften Capaz de Cambiarte la cara ¿Cámbiame la cara? Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta ¿Tú te lo crees? Pues la verdad es que no No me lo creo Gracias Corpulo Por cierto ¿Cómo te puedes llamar Corpulo? O sea ¿No tenías...? ¿Te sobra un septim? Perdí un ojo en la gran guerra Así que no puedo ganármelo yo mismo Es mejor que me dejes en paz Te opino lo mismo Está bien Vamos al palacio azul Le llamamos al palacio azul ¿Todo en orden? No me interesa, ya ve Me da igual cuántas veces me lo pregunto Quita aquí Quita aquí cositas Preguntaremos en el colegio En el palacio azul Tentáculos de pensamiento Podrían abrirse paso en este plano Pero esos tentáculos Son los que no tienen la verdad Ahí podría aparecer algo Ahí podría Recibir Más información Aquí estamos En el blue palace Bueno, aquí estamos Palacio azul La corte enterita ¿Vale? Toda la corte ahí Lista Y Barrio Y Barrio que está hablando De la cueva De tal Esto es lo de No haremos nada de esto De esto no haremos nada Pero bueno Por lo menos el rol Nos ha traído hasta Soledad Y el rol Y Soledad Nos dará la información Que necesitamos ¿Vale? Sea como sea La sacaremos de aquí Chicos Vamos a dejarlo ya ¿Vale? Lo dejamos aquí Aquí Hoy poca acción Pero Contenido En cuanto a rol Una lástima Lo de la muerte De Feindal La verdad es que sí Me ha Ha sido una lástima Porque si hubiera muerto Bueno Pero bueno No digo nada más No digo nada más La cosa ha salido así Y ya está Sin ningún problema Roleando Que Buscamos información ¿Vale? Algo que nos lleve A los A los Thalmor ¿Vale? A ver cómo termina esto A ver cómo termina esto Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos el siguiente ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo todos Hasta luego